Hola a todos, continuamos aún con el tema 1 de álgebra lineal que se llama números complejos y para este vídeo vamos a trabajar y a visualizar digamos que los números complejos en su forma polar. Hemos visto hasta ahorita los números complejos en forma rectangular y su representación gráfica también, pero a continuación vamos a ver cómo convertir esa forma rectangular de un número complejo a su forma polar y cómo podríamos representarlo. Aquí bueno el valor absoluto o módulo de un número complejo está definido por esas dos barras verticales, sin embargo no significa lo mismo que el valor absoluto de un número normal. Un número complejo bueno pues es diferente a un número real. Aquí el valor absoluto o este módulo de este número complejo lo podemos obtener haciendo uso del teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan decía que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada o c igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, era el teorema de Pitágoras. Lo vamos a utilizar aquí debido a que si nosotros de forma rectangular colocamos un número complejo de los cuales a es el eje de las x y b es el eje de los números imaginarios de una función de número complejo, un número complejo a más bi. Digamos que podemos observar que esta diagonal que está aquí, que sería r precisamente lo que tendríamos que obtener es el valor absoluto módulo. Podemos determinarlo, esta sería la hipotenusa, esto es a y esto es b. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder obtener el valor de r que está aquí, que está dado por esta línea roja o por esta perpendicular. Como ejemplos, bueno pues tengo aquí, nos dice, encuentra el valor absoluto de un número complejo y nos dice 2 menos 6i, que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. Esto es igual, 2 al cuadrado es 4 menos 6 por menos 6, nos da 36, 36 más 4 son 40 y la raíz cuadrada de 40, este aquí está digamos que transformada de 2 por 10, le explico rápidamente cómo es que hicieron esa conversión o cómo es que se hizo esa conversión, luego esas son pequeñas dudas que les van quedando. Aquí bueno, muy sencillamente lo que hacen en lugar de 40 ponen raíz de 4 por 10, ok, se pueden separar raíz de 4 por raíz de 10 y si yo saco raíz de 4 pues me queda 2 raíz de 10 y de ahí es donde sale o se obtiene 2 raíz de 10 y esto si sacamos la raíz de 10 y lo multiplicamos por 2 aproximadamente nos da 6.3, ok. El siguiente ejemplo nos da únicamente 3i, es decir, la parte real no existe, por lo tanto es 0, el valor absoluto de 0 más 3i, 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, 0 al cuadrado sigue siendo 0 y 3 al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3 y ese sería el valor absoluto o módulo de 3i. Ahora, eso es con respecto al módulo absoluto, pero existe también la parte del argumento, que el argumento no es más que ese ángulo que se forma entre r y el eje de las x, el eje de los números reales. Consideremos un número complejo, ct igual a a más bi distinto de 0, sea teta cualquier ángulo en posición estándar cuyo lado terminal se encuentra sobre el segmento op, que en este caso es este segmento que tenemos aquí, la flecha roja y sea r igual a a más, el valor absoluto de a más bi entonces, dado que tangente de teta es igual a b sobre a podemos obtener en este caso el ángulo, si tenemos los valores de b y de a aplicando esta pequeña fórmula, coseno a la menos 1 de b sobre a ¿por qué? bueno pues, ustedes no sé si recuerden por ahí cuando vieron un poco de trigonometría que decían que coseno de teta o coseno del ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente no sé si lo recuerden bueno pues, a la hora de pasar este coseno, esta función al lado derecho, pasa como una función inversa por eso es de que está de esta forma teta igual a cosena inverso de b sobre a también, en caso de que no tengamos el valor de a porque es el número real y en ocasiones es cero podemos ocupar alguna de estas dos coseno de teta igual a a sobre r por lo tanto a es igual a r coseno de teta seno de teta es igual a b sobre r y por lo tanto b es igual a r por seno de teta para poder obtener ya sea convertir de forma polar a forma rectangular se sustituye a y b en z igual a a más bi para obtener en este caso z igual a r en ángulo con teta esta expresión se llama forma trigonométrica o polar para el número complejo el valor absoluto de r de z se conoce a veces como módulo de z y un ángulo teta relacionado con z es el argumento o amplitud de z esos son los diferentes nombres que reciben tanto r como el ángulo ahora vamos a resolver algunos ejercicios para que vayamos comprendiendo cómo manejar estos números complejos tengo estos dos primero nos dice representa en forma polar los siguientes números complejos están en forma rectangular entonces lo que tengo que obtener es la forma polar y para ello necesito identificar que a para este ejemplo es igual a 3 y que b es igual a menos 4 entonces r sabemos que es igual a la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado entonces r va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado esto nos dará por resultado r igual a la raíz cuadrada de 3 por 3 es 9 más menos 4 elevado al cuadrado nos da 16 entonces r es igual a la raíz de 25 raíz cuadrada de 25 y por lo tanto r es igual a 5 ¿de acuerdo? bien ahora para obtener teta como si tengo los valores de a y b entonces el valor de teta es bastante simple teta es igual a tangente a la menos 1 o la función inversa de tangente o arco tangente que sería otro tangente a la menos 1 de b sobre a entonces para este ejemplo teta es igual a tangente a la menos 1 de menos 4 tercios porque tiene menos 4 b y tiene 3 a al obtener por la calculadora tangente inversa de menos 4 tercios obtenemos que nos da menos 53 punto 13 este ángulo nos lo está dando de manera negativa regularmente procuramos obtenerlo de manera positiva y ahorita les voy a explicar por qué pero para obtenerlo lo que tenemos que hacer es a 360 restarle el 53 punto 13 y esto nos va a dar un valor aproximado de 306 punto 87 ok este es el ángulo teta entonces podemos reescribir como resultado en forma polar que z es igual a 5 en ángulo con 306 punto 87 de acuerdo esa sería la manera ahora también es importante que observemos de manera gráfica como queda el resultado y para ello tengo por aquí abierto geogebra que nos va a permitir obtener obtener en forma polar este valor así nos dice que de forma rectangular el ejemplo nos decía que era 3 menos 4i acuérdense que 3 es la parte real y menos 4 es la parte imaginaria entonces queda algo así 3 menos 4i si lo ven ahí está en forma rectangular lo voy a pasar a forma polar si yo activo esto automáticamente lo obtengo en forma polar y nos dice que es 5 en ángulo con 306 punto 87 que es exactamente lo que nosotros obtuvimos si ustedes observan el ángulo va de aquí hacia acá si la explicación del por qué nos daba negativo menos 53 punto 13 es porque está midiéndolo de aquí del eje de las x con dirección en las manecillas del reloj hacia la recta que obtuvimos aquí cuando lo correcto bueno pues tendría que ser este que es este el lado positivo ¿vale? bien esto es con respecto a el primer ejercicio vamos a ver el segundo para el caso del segundo ejercicio nos dice que z es igual a menos 6 menos 7i bueno pues igual que el ejemplo anterior obtenemos a que dice que es menos 6 y obtenemos b que dice que es menos 7 entonces r es igual a la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado por lo tanto r es igual a la raíz cuadrada de menos 6 elevado al cuadrado más menos 7 elevado al cuadrado bien ahora r es igual a la raíz cuadrada de menos 6 elevado al cuadrado son 36 más menos 7 elevado al cuadrado son 49 si sumamos 36 más 49 nos queda igual a 85 por lo tanto r es igual a la raíz cuadrada de 85 no tengo una raíz entera exacta para 85 por lo tanto lo puedo dejar así representado ahora para obtener el ángulo voy a obtenerlo mediante la otra fórmula que decía que si ustedes recuerdan por ahí era coseno de teta igual a a sobre r si lo recuerdan bueno pues el ángulo va a ser igual a coseno inverso de a sobre r entonces tengo que el ángulo es igual a inversa coseno de menos 6 que vale a sobre raíz de 85 que es el que acabamos de obtener en r y bueno para este ejemplo teta nos sale menos por acá 130.6 que si decíamos si restamos 360 menos 130.6 para obtenerlo positivo nos sale aproximadamente 229.4 por lo tanto zeta en forma polar es igual a raíz de 85 en ángulo con 229.4 y eso bueno lo podemos corroborar en la gráfica tenemos aquí que son menos 6 menos 7 y y sobre de ángulo y es 9.22 que es la raíz de 85 ok con eso corroboramos que es correcto ok bien ahora les voy a dejar como actividad de tarea que resuelvan las siguientes son cuatro que tienen que utilizar procuren procuren obtener además de la forma polar representarlo en la graficadora de GeoGebra es muy práctica y muy fácil de utilizar para que puedan ustedes verificar si efectivamente les da ese valor o no ok bien entonces les dejo estos de tarea y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!